CANCIÓN PARA PEQUES Tenemos una carita que parece una casita Los pelos de la cabeza parece que son las tejas Los ojos son dos ventanas que abro cada mañana La boca la tengo abierta Parece que es una puerta y en el centro la nariz Que es un timbre y hace rin, 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 rin